La puse mal, oh oh, la quiero tocar Yo que la puse, y se llama la reggaeton Ponga la motivación, nana aguanta, chica aguanta Y se llama la reggaeton, ponga la motivación, nana aguanta, chica aguanta Tócame, mmm, tócame Yo que la puse mal, tócame, mmm, tócame Así es Bésar, ready, oh oh, acomódese un pal de besos Nena, enamórese, déjame un flash, acomódese en el cash Y hasta el reggae flash, son flash Para bailar, para bailar, otra, no se preocupe, enseguida yo sope Lo que nadie le suple, si se porta mal, se entiende el escupe La comandero, tripe y sube, cuadruple Oh oh, me quiere besar, yo que la puse mal Oh oh, la quiero tocar, yo que la puse Y se llama la reggaeton, ponga la motivación Nala aguanta, chica aguanta Bájale que todo, ponga la motivación Nala aguanta, chica aguanta Usted combina para los perros, yo lo invito para un entierro Agarra, ponernos valieros, aquí en la puerta yo se lo juan Al cuando se nos va a salir, no del perro Allí lo vas a sentir, entero Usted combina para los perros, yo lo invito para un entierro Agarra por el mismo, aquí en la puerta yo se lo juan Al cuando se nos va a salir, no del perro Allí lo vas a sentir Se le nota por encima Le te quiero un beso Cuando vale eso un beso Me pongo otra pieza Cuando con ella yo otra pieza Lejala al bicho a él y dame eso Me quiere besar Yo que la puse mal La quiero tocar Yo que la puse Y se llama bailar reguetón Ponga la emotivación La chica basta Y se llama bailar reguetón Ponga la emotivación La chica basta No me quiero 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 No! 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 Final gracias